Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Yo soy Mario y esto es PCM Juegos. Hoy les traigo la noticia que están dando por tiempo limitado. Solo tenemos un día y 21 horas de este grandioso juego que es The Darkness 2. Es un juego muy gore, muy oscuro, mucha sangre, que tiene cooperativo, está bestial. Ya tiene sus añitos, pero se los recomiendo. Tiene un muy buen análisis en Steam, así que hay que aprovechar la oportunidad. Mirad, está a 30 dólares, pero está con 100% de descuento, así que vamos a agregarlo al carrito, hay que aprovechar. Y, ¿qué dice? ¿A qué loguearnos? Si no tienes una cuenta aquí en Humble, en la página de Humble, tienes que creártela. Yo ya tengo mi cuenta, ok, ahí sí que me voy a registrar. Bueno, voy a iniciar sesión. Ahí está. Listo, lo agrego al carrito, ahora sí, listo, ya está en el carrito. Le doy a Checkup. ¿Y qué dice? Ah, vaya. Ah, ya. Ok, le doy aquí abajo al botón celeste. Procesando mi orden. Perfecto. Listo. Bien, ya me enviaron algo a mi correo, así que voy a ver mi correo. Bien, ya estoy en mi correo, y parece que le tengo que dar acá donde dice Descargar Juego, o Descargar Ahora, ok, al botón verde. A ver. Bien, ya tengo el juego bajo, y como la vez pasada, voy a revelar mi clave. Aquí está la clave, la voy a copiar. Vamos a copiarla rápidamente. No me la ganen, por favor. Y ahora sí, añadir un juego, añadir un producto de Steam. Yo estoy en mi Steam, ya está todo. Siguiente, acepto. Pongo la clave, siguiente, finalizar. Y, bueno, me dice para descargarlo. De ahí lo descargo, ok. Voy a ver si el juego está. Sí, aquí está. Perfecto. Gratis, si no hay que pagar nada, ni un centavo, así que disfruten. Nos vemos, chicos. Chao.